Cómo intentar hacer canciones en un brecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte al mar aunque quisiera no lo pude Lo sé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós Amén Amén